Hemos presentado a trabajar en nuestra oficina y está con candado. Sabemos que desde el 4 de marzo se ha ordenado el cierre de las oficinas en todo el país, llamada centro de referencia, hay una en cada provincia, se ha ordenado el cierre político. Y digo político porque no hay un acto ni un acto administrativo o resolución formal que ordene este cierre. Simplemente nos hemos enterado, como todos ustedes, por la noticia publicada en la cuenta de Twitter de Capital Humano. Acá somos 57 empleados que trabajamos, en algunos casos, hace más de 20 años. Muchos con esta forma de contratación de contratos renovables anuales, y que son los que se han vencido ahora a fin de mes, y a 12 compañeros lamentablemente se los ha despedido. Simplemente les ha llegado la comunicación de que no se les iba a renovar el contrato. Son despidos, no simplemente vencimiento de contrato porque hay una relación laboral. Somos profesionales, equipos técnicos profesionales, especializados en el abordaje de las infancias, de las problemáticas sociales de los tucumanos y tucumanas. Acá no solamente se están cerrando puestos de trabajo, sino que se está dejando a Tucumán sin la atención de la población más vulnerable que es con la que nosotros trabajábamos todos los días. Mucha gente ha venido esta mañana a acercarse a buscar una respuesta sobre su trámite o sobre su problema. Y bueno, se ha encontrado con nosotros en la situación en que los empleados estamos en la calle y ellos no tienen una oficina donde acudir de acá en más para resolver su situación. Muchas veces acá atendíamos a personas que venían sin el boleto y somos los empleados los que hacemos un bolsillo común para pagarle el boleto y se vayan con el trámite resuelto. La verdad que nosotros no somos ñoques, somos trabajadores y queremos que se escuche la otra versión de los hechos. Acá no se ha hecho ninguna auditoría o evaluación, nos hubiese encantado que se haga una evaluación y si había alguien que sancionar, por supuesto que le caben las sanciones correspondientes. Pero después de una evaluación, acá se ha despedido sin criterio o en todo caso el criterio de la perversidad. En distintas provincias hay despidos de personas con cáncer, hay despidos de personas cursando un embarazo, hay despidos de delegados sindicales, hay situaciones que por ley no se deberían haber despedido. Acá se ha despedido también a personas del cupo trans.